Se realiza en esta ciudad de Bayamo la Asamblea Municipal de la Asociación Nacional del Ciego. La misma estuvo presidida por Julia Gastón Chacón, vicepresidenta del Consejo Nacional del ANSI y autoridades del territorio. En el encuentro, los delegados abogaron por un mayor acercamiento de las estructuras de gobierno y de los factores de la comunidad para evaluar en los espacios de la asociación sus inquietudes. Otros temas tratados fueron cómo lograr la inserción de la mujer en el programa de adelanto de la sociedad, cómo lograr la superación de los jóvenes discapacitados, la atención por parte de la Unión de Jóvenes Comunistas a los que forman parte de este segmento poblacional, la atención a los discapacitados por parte de los nuevos actores económicos en el sector del transporte y la sensibilidad que debemos tener todos para la eliminación de las barreras arquitectónicas. En el espacio, se reconoció organismos y asociados que se destacaron en el periodo evaluado. Asimismo, entregaron el sello por la rehabilitación a Dailín Lorente Chavarría. La Asamblea eligió a los 12 delegados a la Asamblea Provincial y a Juan Manuel Reyes Alcolea como delegado directo de este territorio a la Asamblea Nacional. También, como parte del proceso eleccionario y mediante el voto directo y secreto, decidió ratificar como su presidenta municipal a Leticia Iglesias Caro. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mua. Gracias. 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 Gracias.